Muy buenos días Social Economic Networkers de diferentes partes del mundo donde esta visión y misión, como dice nuestro mentor, está penetrando el corazón, está bendiciendo la vida de miles y miles de personas y esto recién empresa empieza con un socio que está cada vez más preparado para lo que viene. Una cordialísima bienvenida a cada uno de ustedes en este episodio más semanal. Muchas gracias Yolanda por contribuir con tu testimonio y poder seguir haciéndonos ver de que el propósito de este modelo de negocio es cambiar vidas conjuntamente con nuestro equipo, con nuestra gran, gran conciencia social. Y bueno, hoy realmente he querido mantener en sorpresa un taller especial donde he decidido y agradezco la venia y el decir sí a mi invitación a una persona que amamos, a una persona que realmente valoramos, a una persona a que considero no existe persona en Social Economic Networkers que en su corazón tenga un profundo sentido de gratitud por su visión, por su misión, por su deseo de poder hacer de las redes de mercadeo no solamente un medio para poder crear riquezas, sino trascender en nuestro objetivo, en nuestro propósito, de bendecir y dignificar la vida de millones de personas. En nuestro caso, tres millones de personas para el 2030 y bueno, estamos comprometidísimos con esa visión, con esa misión que trasciende las bendiciones temporales que definitivamente cualquier persona, como Yolanda lo decía, hoy se puede dedicar 100% y ya es millonaria en tiempo, ya es millonaria en poder tomar decisiones con un presidencial online. Y bueno, yo quiero dar la bienvenida a en este formato de entrevista hoy a nada más y a nada menos que a nuestro mentor, a nuestro capitán del barco, a un hombre a que amamos y oramos porque le dé muchos años de vida para seguir contagiándonos de su visión y de su pasión por este gran movimiento socioeconómico, nuestro platino, élite y más, el doctor Herminio Nevarez. Bienvenido, mentor. Gracias Giovanni, muchísimas gracias. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir y poder convivir. Qué bueno el día de hoy que estemos aquí reunidos y veo aquí personas de diferentes lugares del mundo, así que bienvenidos a esta videoconferencia. Qué bueno que ya está usted dentro de este proyecto de negocio, porque quiero que sepan que si ya usted está dentro del proyecto de negocio, ya tiene la oportunidad en sus manos. Y si tiene la oportunidad en sus manos, tú sabes que ahora depende de tus decisiones. Ahora depende de que tú le pongas lo mejor de lo que Dios te dio, tus talentos, tus dones, tus habilidades, tus capacidades. Pero yo te aseguro algo. Llevamos 24 años en este proyecto y he visto la vida de cientos de miles de personas a ser transformadas y cambiadas con esta oportunidad, no porque nadie lo hizo por ellos, sino porque ellos lo decidieron. Y tú puedes también decidirlo. Tienes todo lo que se necesita para ser exitoso en este proyecto. Así que estamos en el mejor tiempo, Giovanni. Claro que sí, mentor. Muchas, muchas gracias por atender a nuestra invitación y poder aprender desde tu percepción, desde tu trayectoria, desde tu experiencia y obviamente poder seguirte en todos esos conceptos, esa claridad que siempre has demostrado y obviamente en tu éxito no solamente social y económico. Y mentor, yo siempre me he preguntado viendo el video que precedió de antesala. ¿Por qué consideras, mentor? ¿Por qué has considerado o qué hizo, qué hizo mentor que dentro de uno de los mejores planes de compensación en la historia del Network Marketing, un plan que actualmente está hecho para crear riquezas, como tú muy bien lo sabes, pero a pesar de tener el mejor plan de compensación, ¿qué hizo en esos momentos de que tú pudieras agregarle o pudieras sentir que había que acompañar esta gran oportunidad con un profundo valor social, con una misión y crear un movimiento socioeconómico paralelo a esta sociedad de gestión? Cuéntanos, ¿qué fue lo primero que sentiste para poder complementar esta gran oportunidad con una profunda conciencia social, mentor? Una de las cosas, yo creo que la historia nos va enseñando y nos va educando y nos va creando conciencia, porque al principio, yo creo que al igual que todos los que estamos aquí, comenzamos porque tenemos tal vez una necesidad personal. En aquel tiempo, yo recuerdo cuando yo entré en el proyecto, yo pude ver la opción de alcanzar la libertad a través de la oportunidad que se me estaba brindando. Y dentro de ese comienzo, yo creo que toda la vida tiene un proceso de experiencias y ese proceso de experiencias nos va marcando el camino si uno es consciente, porque a veces por la falta de inconsciencia, pues el camino se torna un laberinto que nunca llegamos a tener claridad hacia dónde vamos. Pero en aquel tiempo, en aquellos comienzos en Puerto Rico, cuando estábamos empezando, empezamos con un puñado de hombres y mujeres que teníamos unas necesidades particulares. En aquel tiempo, Rafaela Santiago, empleada doméstica que me ayudaba en los caseros del hogar, pero con unas necesidades de mejorar su autoestima, de crecer como persona, con unas necesidades de sentirse importantes ante el mundo que ella se encontraba, porque sus hermanas profesionales trabajaban en una farmacia como farmacéutica, la otra con negocios, y ella fue la única que no estudió. Y esa necesidad, ella encontró dentro del proyecto una oportunidad para suplir esa necesidad que ella tenía. Al igual, pues, otras personas como podemos ver en el caso de Iván Rodríguez, el caso de Lourdes García, que era una ama de casa, una ama de casa con dos niños pequeños, un esposo enfermo. Ella tenía una necesidad de sentirse importante, de poder tener progreso en la vida. Y cada persona que entró, entró por una particularidad especial, como fue en mi caso, que entré por libertad. Pero en ese camino de la libertad nos encontramos que empezamos a formar una comunidad, empezamos a formar una organización que se fue formando a través del proceso de experiencia, a través del compartir, a través del proceso de adquirir conocimiento. Y en aquel tiempo yo recuerdo que una de las cosas que inicialmente se me creó esa determinación, por el crecimiento y el desarrollo, porque yo veía que todos teníamos algo en común. Y lo que teníamos en común era que teníamos en nuestras manos una oportunidad para transformar nuestras vidas y poder sentir dentro de la oportunidad que nos daba la opción de un sentido de propósito y significado a través de lo que nosotros podíamos alcanzar y lograr en el proyecto. Pero como todo en la vida, como dice esa famosa canción, no, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y yo creo que así fue lo que ocurrió. Inicialmente yo recuerdo que en las primeras reuniones ahí que estaba Rafael, Arrán y Juan, estaba Lourdes, estaba Iván, era un grupito de cinco o seis personas. Siempre yo me llevaba un libro y recuerdo en aquel tiempo llevaba diferentes libros, andaba conmigo, siempre nos reuníamos. Yo recuerdo que en la marquesina de mi casa nos reuníamos para hablar de cómo hacer este negocio, el cómo, porque el cómo es importante. Teníamos sueños, teníamos anhelos, teníamos la esperanza viva, queríamos tener éxito en este proyecto. Todos queríamos tener éxito, pero no sabíamos el cómo y el cómo lo fuimos descubriendo a través del proceso de experiencia. Y yo creo que esa creación de la organización que el día de hoy es Social Economy Networker es el conjunto de experiencias vividas de hombres y mujeres como nosotros, que venimos de diferentes áreas, yo en el caso veterinario, algunos de ustedes maestros, algunos policías, a lo mejor algunos de ustedes ingenieros, abogados, estudiantes. No importa de dónde vengas, encontramos dentro de este proyecto un lugar donde nosotros podemos cumplir nuestro propósito y donde podemos alcanzar más que una parte financiera, poder hacer un proyecto de vida. Y eso fue lo que descubrimos en aquel tiempo. Encontramos un proyecto de vida porque yo recuerdo que nos divertíamos, la pasábamos bien, íbamos y compartíamos, convivíamos juntos, comíamos juntos, reíamos juntos, llorábamos juntos y a través de ese proceso de experiencia fuimos creciendo hasta lo que se ha convertido el día de hoy en Social Economy Networker. O sea que yo creo que no hay éxito si no hay proceso. El proceso es determinante. Cada persona de los que está aquí el día de hoy conectado va a vivir sus propias experiencias. ¿Por qué? Porque aunque el sistema es el mismo, el equipo es el mismo, el mercado es el mismo, la compañía es la misma, los productos son los mismos, el plan de incentivos es el mismo. O sea, la variante o la variable es la persona. Que la persona esté dispuesto a quedarse el tiempo suficiente para transformar la forma de pensar. Porque dicen que si transformamos la forma de pensar, podemos cambiar nuestro futuro y nuestro destino. Eso dicen los grandes filósofos. Y uno dice, ¿y cómo cambio mi forma de pensar? Si tengo 30 años, tengo 40, 50, no sé la edad de los que están aquí. A lo mejor alguien tiene 60, 70 años. ¿Cómo transformo mi forma de pensar si ya he vivido tantos años con los mismos hábitos y con las mismas formas de pensar? Pues la única forma, el único camino es con nuevas experiencias y nuevo conocimiento. Y de ahí nace el sistema. Una experiencia vivida de un grupo de hombres y mujeres que vivieron la experiencia no en teoría. Vivimos la experiencia de ir al campo cometiendo el margen de error y de prueba. Un plan a la vez, un seguimiento, un cierre. Uno que se rajó, otro que se fue. Organizaciones que se cayeron. Todo ese fue la experiencia para transformarnos y finalmente convertirnos en networkers profesionales. Poderlos convertir. Pero no surgió por obra de magia. No surgió de la noche a la mañana. Un proceso de años que ya el día de hoy, Giovanni, ya tenemos 24 años. 24 años de trayectoria, de experiencia, que es la suma de la experiencia de todos y cada uno de los que están aquí presentes. Porque inclusive hasta el nuevo que está comenzando, al ser parte de la organización, esa experiencia que tú vas adquiriendo se convierte en parte de la filosofía y la cultura que vamos formando todos juntos. Y esa cultura es lo que define a nuestro equipo de Social Economic Network, la forma en que actuamos, la forma en que pensamos, la forma en que hacemos negocio, que aunque uno puede decir es nego marketing, es lo mismo un producto, un plan de incentivo. Pero no es lo mismo, porque es una filosofía de hacer negocios completamente diferente que está centrado en el valor más importante sobre la faz de la tierra, que es las personas. Dice John Maxwell en su libro de liderazgo que si el líder crece o la persona crece, el negocio crece y todo crece. O sea, es un asunto de evolución y crecimiento personal y esa conciencia, Giovanni, yo creo que instintivamente la adquirimos en el principio con la lectura de cómo ganar amigos. Yo recuerdo que fue de los primeros libros que leímos, con la lectura de las leyes del crecimiento de John Maxwell, con la lectura del liderazgo de diferentes libros y audios que escuchábamos continuamente. Todos esos libros que leímos, toda esa información que adquirimos, seminarios como esto que escuchábamos continuamente fue lo que nos fue procesando hasta convertirnos en lo que somos el día de hoy. Un movimiento socio económico, social y económico. O sea, lo social viene primero porque las redes se construyen con personas, no se construyen con cosas, no se construye con un producto. Aunque tenemos los mejores productos sobre la faz de la tierra en el área de la biotecnología, nosotros, esa no es nuestra parte. Esa es la parte de nuestra empresa, de nuestro socio gestor, de nuestro científico, que son los mejores de los mejores en la investigación y en la elaboración de productos que funcionan. Y que como el testimonio que escuchamos, el producto funcionó, pero nosotros nos encargamos de otro producto, que es el producto de llevar el mensaje a las personas de que existe una oportunidad para ellos transformar y cambiar su vida. No solamente financieramente, porque financieramente uno puede generar ingresos de muchas formas, uno pone un negocio de vender allí a giaco y a vender este tamales o vender tortillas y uno hace dinero. Uno puede como venir como veterinario a hacer dinero. Ese no es el asunto. El asunto es cómo a través de una oportunidad se puede convertir en un proyecto de vida donde yo me sienta feliz, contento, me sienta que mi vida tiene propósito, tiene significado y que por hacer algo que me divierto me pagan. Por favor, ¿dónde encuentra uno eso en el mundo laboral allá afuera? Que la revolución industrial catalegó a la gente de cosas porque decían que era y que, a ver si tú me ayudas con la palabra, este mano de obra calificada o o o o era un principio activo. O sea, que nos calificaban como un activo, como si fuéramos una máquina en la revolución industrial. Y yo creo que estamos en un tiempo donde crear conciencia que los seres humanos no somos números, no somos máquinas. Somos seres pensantes, seres que tenemos unas necesidades personales, como dice Maslow en su pirámide, que dentro de ellas son necesidades que tienen que cumplirse para uno sentirse feliz y contento. Y yo creo que todas esas necesidades, aquellos que comenzamos, empezamos a encontrar que eran suplidas a través del proceso de experiencia en este negocio. Rafael, a Juan, Emilio, Rani, todos empezamos a sentir esa necesidad y se sentía esa alegría y esa felicidad de vida porque encontramos un lugar donde nuestra vida estaba cobrando propósito y teníamos la esperanza viva de que podíamos alcanzar el éxito y los resultados a través de la oportunidad. ¿Y qué ocurrió? Que lo que era una esperanza se convirtió en una verdad, porque todas las cosas son creadas dos veces. Tú las creas a nivel mental, mentalmente nosotros decíamos hay las posibilidades, pero con las acciones las materializamos y hoy en día se ha convertido en todos y cada uno de ellos una oportunidad y una realidad. De igual forma, líder que me estás escuchando, para ti también esto puede ser una realidad si tú lo decides, si tú lo crees y tú lo haces. Gracias por seguir ayudándonos a poder seguir entendiendo esta humanización de las redes de mercadeo. Mentor, ¿qué aconsejo le dirías? Después de la pandemia ha habido una especie de dos tipos de paradigmas. Uno de ellos en donde nadie niega los beneficios de este taller, de esta virtualidad, de poder reunirnos, de poder adquirir conocimiento de esta manera. Pero también existe el otro lado de lo que aporta la presencialidad que jamás la virtualidad aportará. Me decía hace algunas semanas alguien, no Giovanni, es que acá el negocio prácticamente se volvió virtual. Ya no hay reuniones centrales, prácticamente no nos volvemos a reunir. Si nuestro mentor, nuestra mentora nos hace talleres virtuales, ¿qué consejo le darías con la importancia de poder combinar o desde tu percepción el hecho de que hay cosas que la presencialidad jamás podrá, que la virtualidad jamás podrá aportar? Si verdaderamente queremos crear momentum, crear sinergia, crear masa crítica, ¿cuál sería el balance perfecto y qué cosas nunca deberíamos negociar por entender los beneficios de la presencialidad en este tipo de negocios? Sí, yo creo que es un asunto de entender el orden y entender la importancia de cada parte del negocio. Sabemos que la gente puede decir, pero es que estamos en la era de la virtualidad, por supuesto, estamos en la era del conocimiento, por supuesto, eso no cabe la mínima duda, que la virtualidad y el conocimiento son fundamentales. Y nosotros en el equipo en el equipo en el 2020 por una necesidad, no fue por una obligación, fue una necesidad porque en marzo del 2020, estando en Colombia, se dice que ya no se puede reunir nadie físicamente. Entonces hubo una necesidad de nosotros ir a la virtualidad de lleno y no fue una transición de un mes, fue de un día para el otro que tuvimos que hacer la transición y la transición fue exitosa. ¿Por qué fue exitosa? Porque ya 19 años previos se había hecho lo que había que hacer, desarrollar liderazgo. Si hay el liderazgo, cuando uno toca este botón, este botón por sí solo, cuando uno abre una pantalla y se expresa con las personas, lo que las personas están escuchando no solamente son palabras, es el mensaje emocional, la conciencia que uno está transmitiendo a través de la información que está llevando del mensaje, pero eso es el proceso de una experiencia adquirida. Y esa experiencia adquirida en el caso de Social Economic Network, llevamos 19 años de trayectoria de un sistema de desarrollo de liderazgo empresarial, o sea, formando líderes con la conciencia de lo que hay que hacer independientemente. Esto es como yo lo comparo con la guerra de las galaxias, Joan, porque en la guerra de las galaxias, ¿qué es lo que le quería enseñar el maestro Yoda? Le quería enseñar a Obi-Wan, que era su discípulo, porque Obi-Wan lo trataba de hacer todo con la fuerza de la mente y lo trataba de hacer todo con la tecnología, con el sable así, porque era un experto. El hombre del Obi-Wan era un experto con el sable electrónico y tenía la habilidad para pelear con el sable. Pero le faltaba algo que el maestro Yoda le enseñó a trabajar con la fuerza del espíritu y la fuerza del espíritu es indispensable. Los seres humanos somos seres humanos y los seres humanos tenemos las mismas necesidades que cumplir en la vida. Tenemos necesidades sociales, que es la de amar y ser amado, porque una vida sin amor es una vida vacía y uno estaría como un zombi ambulante en la tierra. Tenemos la necesidad mental, que es la de crecer y de aprender y desarrollarnos, ser creativos. Tenemos la necesidad física, que es la de tener dinero, tener un techo seguro para la familia, tener salud a través de nuestros productos. Es una necesidad física. Pero hay una necesidad que es el fundamento de todas y esa necesidad no se puede tal vez suplir a través de un medio virtual, que es la necesidad que tiene que ver con trascender, con dejar un legado o el espiritual, que no tiene que ver con religión, tiene que ver que tu vida cobre sentido de propósito y significado porque tú estás contribuyendo con lo que eres como individuo a la vida de otros. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que nos llevamos el día que nos entierren? Nada. Una ropita que nos ponen elegante, unos buenos zapatos y un buen ataúd, es lo único que nos llevamos. Pero lo que verdaderamente tiene valor es lo que hicimos en esa pausa entre el nacimiento y la muerte. Esa pausa entre el nacimiento y la muerte se llama vida. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos algo que puede decir uno feliz y contento. Contribuí en cambiar mi vida, en crecer como individuo, en ser una mejor versión de mí mismo y todo eso que crecí lo aporté a otros. Y esa aportación virtualmente es una herramienta, nos ayuda para alcanzar, como el día de hoy, personas de diferentes lugares. Pero el poder estar de cerca con las personas, la mentoría es de cerca, el amor. Imagínate tener una relación de amor con una pantalla toda la vida. Sería algo triste, uno tratando de besar ahí la pantalla. Y no, eso no sería, eso sería algo, bueno, me imagino que la inteligencia artificial y todas esas cosas. Hay gente que va a caer lamentablemente en eso. Pero ya se están escribiendo libros, Giovanni. Que el ser humano se va a sentir tan vacío con la inteligencia artificial y con la tecnología y con todos estos medios virtuales que va a haber una necesidad inherente, porque es algo inherente en la vida del ser humano, de volver al proceso de las relaciones, de estar de cerca, de estar juntos, de un abrazo, de ir a tomarte un café junto con la persona, escucharlo, sentirte que lo estás escuchando, sentir que estás cerca ahí para ellos, para apoyarlos y que ellos están también para escucharte. Eso tiene un gran valor. Eso no lo puede sustituir una pantalla, ni una virtualidad, ni una inteligencia artificial. Somos seres humanos y los seres humanos, por más que traten, jamás podrán ser reemplazados porque somos la obra perfecta de la creación de Dios y la creación de Dios porque es el todo divino que nos creó a su imagen y semejanza para que seamos, hagamos cosas grandes en la vida. Y así que yo creo que virtualidad es una herramienta. Nunca confundas el poder de una herramienta con el poder de una visión que se transforma y cambia vida a través de tú estar de cerca con las personas, brindándole tu amor, brindándole tu servicio. Ahí es donde se crea la lealtad, la fidelidad, porque las personas saben que tú estás tomando de lo bueno de tu tiempo para viajar en tu auto una hora, dos horas, tres horas, las que haya que viajar para apoyarlos y ayudarlos porque tú no estás viendo un signo de dólar en la frente de las personas, sino que tú lo estás viendo como un ser humano independientemente del color de su piel, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su sexo, independientemente de su edad. Tú estás ahí para apoyarlo y ayudarlo porque tú crees en esa persona. Eso es algo que la única forma, mi queridos amigos, la única forma de entenderlo no es teóricamente, es vivirlo. Eso me lleva a la siguiente pregunta, mentor. Eso significa que sigamos utilizando lo que se puede utilizar de la virtualidad, pero si mañana más tarde tengo un nuevo frontal que vive a dos kilómetros de mi casa, pues debo de una salir pitado a modelarle, a crear la relación, a poder crear esa cohesión emocional que es la que hace que al final las cosas sucedan, ¿verdad? Eso es así. Yo creo que mi consejo en tu área de influencia cercana trabaja presencialmente porque la presencialidad te acelera el proceso de duplicación, el proceso de relación y el proceso de mentoría y modelaje al nuevo para que el nuevo se duplique. Cuando ya la persona está a larga distancia, pues utiliza los medios virtuales que has aprendido porque estás en Colombia y la persona está en, como en este caso, en Texas. Pues oye, pues la virtualidad es una gran herramienta hasta que esa persona, como decimos, demuestre lo contrario y empieza a crear una organización. Y si uno tiene los recursos financieros y el tiempo, uno dice, oye, ya llegó a Diamante, llegó a Diamantelis, llegó a presidencial, me montó un avión y voy y hago relaciones con su organización, con su gente y le digo aquí estoy yo para ayudarlo y apoyarlo. Todo eso es el proceso a través del cual nosotros construimos por 24 años. No ha existido otro proceso. Hubo una pequeña pausa entre 2020 y el 2022 que hubo que hacer una pausa por una necesidad. Pero el proceso ha continuado ahora mucho mejor porque dominamos la virtualidad, dominamos las herramientas, tenemos conciencia de cómo funcionan esas herramientas y cuándo usarlas y cómo usarlas. Y también tenemos conciencia de que nuestra área de influencia tenemos que trabajar directamente con las personas para que se dupliquen y el modelo de desarrollo de ellos sea mucho más rápido. Eso es así, mentor, yo acabo de regresar de un viaje en bus a seis horas por unos nuevos frontales que quedan en Casanare y al regresarnos llegamos a la conclusión de que no hay nada, no hay absolutamente nada que pueda reemplazar el momento en que vivimos, la interpolación de energías, poder vernos a los ojos, poder decir acá estamos. En ese orden de ideas, mentor, las reuniones centrales presenciales siguen manteniendo su vigencia y su factor benéfico para cualquier persona que quiera tener éxito en la organización. Ese es un proceso que estamos en este momento, ¿no? Porque sabemos que en la pausa del 2020, 2022 y un poquito el 2023 muchas reuniones centrales se habían cerrado por la necesidad de que hubo con la pandemia, pero ya se han ido restableciendo en diferentes lugares, en diferentes países. Mi recomendación es que si tú estás trabajando en un área de influencia, ya sea Casanare, ya sea un pueblito pequeño en el área de Colombia, en cualquier país, hagas una reunión central o tengas un punto de encuentro para que la gente que está en esa área de influencia se junte. Es importante juntarse, porque si la gente no se junta, tú sabes qué? No se conectan al sistema, no crean lealtad. La gente tiene vidas ocupadas. Por ahí lo mencionaron ahorita, el torbellino del diario Vivir nos va a robar la oportunidad. Pero cuando estamos en comunidad, que nos juntamos con personas, escuchamos historia, escuchamos el marco de referencia de las dificultades, las barreras, los obstáculos, las crisis que tuvo que sobrepasar esa persona para lograr el resultado. Todo eso nos da dando un marco de referencia a nosotros y a los nuevos para retenerlos. Sí, porque en este negocio es fundamental la retención y las actividades donde las personas nuevas llegan a esas actividades, escuchan esas historias, conocen el equipo, conocen los líderes que tú has edificado. Eso permite que esa persona se retenga más tiempo en lo que va comprendiendo y entendiendo lo que verdaderamente esto es, no lo que aparenta ser. Porque inicialmente a todos nos pasa igual. Aquí no hay excepción de personas. Todos vemos unos productos, una compañía que voy a ganar dinero, un plan de compensación. Pero qué hay más allá de todo eso? La única forma de comprenderlo es vivir la experiencia de ir a una reunión central, de ir a un evento, de ir a una actividad, conocer a los líderes, conocer a otras personas, conocer los crosslines, escuchar las historias y decir, oye, ese estilo de vida que esa persona tiene, yo también lo puedo tener a través de esta oportunidad. Más vale que yo me quede más tiempo a aprender a hacer esto correctamente para lograrlo. El tiempo que tome no importa. Pero si tenemos una vida para todos, peor es estar esperando a que la vida cambie trabajando 50 años en un empleo. Eso sí es peor, porque eso, como decía Albert Einstein, esperar un cambio haciendo lo mismo es cosa de locos. La única forma de cambiar es tú haciendo cambios en tu vida y es tú poder tomar decisiones de hacer cosas que te conduzcan a eso que tú quieres. Y ya tienes todo lo que necesitas. Tienes la compañía que sin duda alguna ha demostrado por 25 años que nuestra plataforma es la mejor de la mejor, con las buenas prácticas administrativas, con los productos, con un plan de incentivo que mejor no puede estar, con un equipo de apoyo de 24 años de trayectoria y un sistema para entrenarte y capacitarte, que es lo único que falta que tú decidas hacerlo. O sea que las reuniones centrales, los eventos cada tres meses son determinantes para el éxito en el negocio. ¿Tú quieres ser exitoso en este negocio? Conviértete en un experto en movimiento de gente, a la reunión central, de la reunión central a los eventos cada tres meses y de las casas, de la casa de ellos a la casa donde se va a dar el plan. Conviértete en un experto en eso y tú vas a ver que te vas a apalancar con el sistema y tu crecimiento y tu desarrollo va a ser mucho más placentero. No lo hagas con tu fuerza, porque a veces lo queremos hacer con nuestra fuerza. No, para eso está el equipo, para eso está el sistema, para que nos apalanquemos en el equipo, nos apalanquemos en el sistema y el viaje sea más divertido. Porque Giovanni, nosotros los líderes, a veces la gente piensa, pero esto es un asunto del sistema y del equipo de Herminio, de Giovanni o de Ángel Molina. No, esto es un asunto de todos, porque los líderes somos temporeros, no somos permanentes. Algún día no vamos a estar aquí, pero qué bueno que hayamos dejado una conciencia de cultura de equipo que va más allá de nuestra vida misma. ¿Cuántos líderes han fallecido en el proceso de este negocio? Miren a Enrique Barboa. Enrique, yo empecé a trabajar con él en México cuando no había nada. No había productos, no había compañía, no había almacenes. Y fui a Villahermosa porque creí en él y su esposa Ángeles. Y allí empezamos en el negocio. Empezamos a desarrollar una plataforma. Lo que ellos hicieron hizo que la compañía, un año después, pusiera un almacén y luego estableciera una oficina. Oye, Enrique fallece hace más de 15 años que no está con nosotros. Más sin embargo, sus hijas pequeñas estudiaron, se graduaron y hoy en día son empresarias exitosas. ¿Qué precio tú le pones a eso? Tú le puedes poner precio a un auto, tú le puedes poner precio a una casa, pero a una oportunidad, a una organización que transforme y cambie a vida porque ahora mismo Enrique sigue produciendo más dinero que cuando estaba vivo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué legado! Sus hijas están felices. Hace poco estuvo allá en su casa visitándolas. Las tres ya son adultas, ya son estudiantes, ya estudiaron en la universidad, se graduaron gracias al legado que él dejó. Nunca le ha faltado nada. O sea, la conciencia de la importancia del equipo muchas veces la perdemos de perspectiva. La única forma de entenderlo es cuando uno viaja. Aquellos que viajamos a los lugares que entendemos cuando vamos a los pueblitos, cuando vamos a los diferentes países, la dimensión que esto ha cobrado en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, en los Estados Unidos. O sea, esto es más importante que el ego personal. Esto va más hacia allá del ego personal. Por eso hay que trascender el ego para ir a nosotros. Si nosotros vamos a esa conciencia de equipo, de ese sentido de pertenencia, entonces cuidamos y protegemos lo que tenemos porque va a transformar no solo nuestras vidas, sino que es un seguro para nuestras generaciones y el legado para nuestros hijos. Ahí está la verdadera importancia de lo que hacemos en el equipo. Y a eso que te estamos invitando, para que creamos ese nivel de conciencia que te digo que al principio no se puede entender, pero con el proceso de experiencia lo vas a comprender. Extraordinario, mentor. Mentor, nosotros sabemos que nuestro socio gestor, pues en su afán de poder apoyarnos, de poder hacer esa gestión que ellos los identifica, hacen los eventos y, bueno, siempre la fidelización a mover gente a esos eventos, pero guardando las proporciones, ahorita vienen y vamos a entrar a nuestras convenciones nacionales del equipo de Social Economic Networkers, ¿qué consejos nos darías tú para poder percibir correctamente y sin ninguna manera desedificar o desacreditar los eventos de nuestro socio gestor? ¿Cuáles son los valores agregados de poder diferenciar un evento, un aniversario que tenemos ahorita en agosto, que tú eres el orador, pero ¿cómo podríamos percibir de una manera correcta nuestros aniversarios una vez al año del equipo como organización en nuestros países? Sí, mira, una de las cosas que tenemos que comprender o uno lo va entendiendo con los años, ¿no? Es que cada evento tiene diferentes propósitos. Una reunión uno a uno tiene un propósito, una reunión en la casa tiene un propósito, una reunión central tiene un propósito, un evento de Social Economic Networker tiene un propósito, un evento de Forlight como compañía, nuestro socio gestor tiene un propósito y una convención de Social Economic Networker tiene un propósito, o sea, tienen propósitos diferentes y yo creo que una de las cosas entre un aniversario que es una celebración, que es algo emocional, que es algo donde vamos a tal vez a ser reconocidos, tal vez se nos va a dar información de los productos, algunos cambios que la compañía trae de beneficios para nosotros como empresarios, todo eso es un marco de referencia que le toca a nuestro socio gestor comunicarnos pero en el caso de un evento o una convención de Social Economic Networker o un rally de Social Economic Networker el objetivo principalmente es el qué y el cómo, qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo para lograr ser un Networker profesional, para lograr tener resultados en este tipo de negocio porque a veces la gente confunde Giovanni lo que es un sistema operativo con un sistema educativo son dos cosas completamente abismales de diferencia un sistema operativo es una información general del plan de compensación de los productos de de cosas generales que tienen que ver con nuestra plataforma que nos dan una serie de conceptos y conocimientos para que nosotros como Networker lo aprendamos y es importante por supuesto que sí yo los aprendí y todos lo hemos aprendido pero hay cosas que son importantes y cosas que son determinantes porque tú puedes tener la mejor empresa del mundo el mejor plan de compensación los mejores productos del mundo y si no tienes lo otro nananina no vas a llegar y qué es lo otro oye tienes que tener conciencia de qué tienes que hacer y cómo hacerlo y por eso es muy importante entenderlo que es un asunto de identidad y muchas personas yo los observo los observo en el campo oye Giovanni los he escuchado y los pongo en la tarima y hablan del sistema mejor que yo y son expertos porque son buenos comunicando y hablando y hablan bonito pero es una cosa maravillosa pero con algunos de ellos me he ido al campo a trabajar y cuando los observo digo pero qué pasó no es congruente lo que se está diciendo con lo que se está haciendo no hay una alineación y esa alineación tiene que ver mucho con la identidad cuando ya la persona tiene una identidad la identidad es importante entender qué somos bueno somos networkers hay una diferencia entre un networker y un distribuidor una persona puede ser distribuidor de for life y el distribuidor de for life lo somos todos también porque si a alguien no le interesa el proyecto de negocio pues yo le pongo que consuma el producto eso es mi filosofía de negocio pero mi conciencia empresarial no lo califico esa persona como un consumidor de productos lo califico como un socio como un empresario hasta que se pruebe lo contrario y voy tras esa persona le comparto la oportunidad y si le dice que sí la oportunidad ya tengo un posible desarrollador de redes al cual yo voy a guiar para modelar de los principios que están en un sistema de pasos de cómo construir la red o sea porque si si la identidad de nosotros es la identidad de ser un networker profesional entonces qué es lo que nos hace un networker profesional sentido común construir una red porque si no construimos la red vamos a tener regalías residuales como tuvieron las hijas de Enrique Balboa no Enrique Balboa construyó una red porque entendió el principio de un sistema para construir y ese principio se lo modeló y se lo enseñó a sus líderes y sus líderes el día de hoy están vivos pero con mayores posiciones y con mayor volumen de negocio por lo tanto las regalías residuales siguen funcionando de lo contrario si Enrique hubiese sido un vendedor o un distribuidor exclusivamente que no entró a un sistema que no desarrolló una red Nananina el día de hoy simplemente Enrique no puede vender productos porque ya falleció sin embargo sus ventas continúan mes tras mes año tras año porque construyó con un equipo y con un sistema que sigue vigente y sigue latente construyendo redes y si tenemos ese nivel de conciencia y nosotros tenemos ese nivel de claridad conceptual de la identidad de que somos networker y construimos redes y por qué las construimos por nuestros sueños porque queremos tener un estilo de vida donde el tiempo y el dinero oye bien no sea un obstáculo para la verdadera libertad si tú quieres eso pues entonces el camino es el sistema el camino es el equipo porque es lo que te va a guiar y te va a llevar a alcanzar ese resultado al aniversario pues vamos ahí estar motivados vamos a escuchar información general pero en la convención de social economy networker vamos a apretar las tuercas básicamente en lo que hay que hacer cómo hacerlo y aparte vamos a recibir la inspiración y la motivación no de actores de circo ni de actores de televisión ni de actores pagados sino de gente que ha vivido el proceso de experiencia y que tienen el fruto en el árbol que te están diciendo oye yo lo hice de esta forma tú también lo puedes lograr y lo puedes hacer entonces una de las cosas que ocurre Giovanni es que estamos en un mundo del conocimiento y de estos medios virtuales que la gente queda fascinada y atrapada en el mundo de la información y como dice Napoleón Gil en su libro piensa y hágase rico él dice que el problema que enfrentan las personas es que no saben cómo separar el trigo de la paja porque se le confunde todo dentro del mar de información esa es la gran ventaja del equipo que el equipo hemos separado el trigo de la paja tenemos ya un sistema de pasos probados por 24 años especializado que sigue llegando gente a posiciones ahora mismo un diamante platino elite acaba de calificar oro feliz plata oye hubieron 150 diamantes nuevos en la organización por favor entonces el sistema sigue vigente y sigue funcionando la pregunta es ¿estoy yo alineado con el sistema? ¿me estoy yo consciente de que estoy haciendo los pasos? sí porque hay gente que dice el sistema no funciona y cuando uno le pregunta ¿y estás prospectando? no ¿y estás dando planes? no entonces ¿cómo te va a funcionar? yo no te puedo entender porque esto no es un asunto de que la compañía va a ser una obra de caridad por ti la caridad empieza por la casa y la haces tú con tus decisiones y con tus acciones para que el sistema funcione gracias mentor y por último mentor ¿qué consejo nos darías a esas personas que tratando de crear contenidos en las redes sociales hablan de tantas y tantas cosas con el deseo de encontrar personas que quieran hacer una red de mercadeo pero que el contenido es tan variado y a veces uno los ve que realmente son videos caramba que uno se quita el sombrero pero ¿qué relación desde tu experiencia podrías establecer entre prospección ¿de acuerdo? y contenido en una red social si una una de las cosas que tenemos que entender cuando hablamos de prospección ¿no? hablamos de prospección y hablamos de entrar a una red social en un mercado en frío porque está la prospección en nuestro círculo de influencia cuando yo voy a empezar con alguien nuevo yo no lo arrojo a los cocodrilos en un mar de donde puede esa persona tener un margen de error tan alto que pueden pasar dos meses un mes tres meses haciendo contenido y contenido y contenido y le llegan cuatro o cinco curiosos a preguntarle de qué esto es y a curiosear pero no hay una relación no entra nadie entonces yo mismo estoy llevando al nuevo a que se me raje del negocio oye el nuevo tiene un círculo de influencia oye bien un círculo de influencia que no ha tocado y es mi responsabilidad ayudarlo abordar ese círculo de influencia a prospectar ese círculo de influencia a invitarlos para que vengan una presentación para yo apoyarlo en la presentación en lo que él aprende porque él está aprendiendo el modelo a través de mi ejemplo y ese proceso es un proceso mucho más rápido ¿sabes por qué? porque ya hay una relación de él con esas personas no son desconocidos pero cuando ya entramos en un mundo donde tanta gente está bombardeando diariamente con miles de reel con miles de información es un mundo complejo y el margen de error es muy alto entonces es un mundo ya para súper expertos y te voy a asegurar una cosa hasta los súper expertos se pueden quemar en el mundo de ese ese montón de mensaje e información que al final se frustra se frustran ¿tú sabes por qué? porque dicen oye llevo un mes llevo tres meses mandando reel mandando información hago reel de producto y hago reel de negocio y hago reel del otro y hago reel del otro y la gente finalmente no me compran porque no confían en mí y van y tal vez le compran a la compañía directamente o la gente simplemente hago reel y hago reel y algunos curiosean por ahí con alguna información pero ninguno le interesa ninguno se afilia cuando pude haber hablado con mi vecino con mi compañero de trabajo con mi familiar con mi primo con mi tío con la gente que está en mi círculo de mi influencia y con ellos comienzo en lo que voy desarrollando la capacidad y la habilidad para entrar a un mercado que tal vez es un poco más competitivo que es un mercado en frío entonces por eso el sistema nos va guiando de un paso al otro primero a lo básico para ir al círculo de influencia y del círculo de influencia nuestra preparación nuestro desarrollar nuestras habilidades nuestra capacidad de nuestro conocimiento entonces podemos ir ya a la prospección de gente nueva porque ya tenemos ciertos bases de conocimiento porque tenemos ya ciertas habilidades ciertas seguridades y confianzas en nosotros mismos que nos ayudan a ir a ese mercado yo te aseguro de una cosa si la gente hace el hábito de prospectar en el diario vivir prospectar en el diario vivir no hay algo que lo supere y cuando digo prospectar en el diario vivir no tiene que ir a un mola prospectar en frío no no son la gente que te vas encontrando en el camino está en la oficina del médico allí tiene gente sentada que establece una conversación estás en un lugar comprando algo establece una conversación estás con con alguien que conociste porque te está haciendo un arreglo en tu casa estás estableciendo una conversación o sea ese mundo es mucho más sencillo y más duplicable para que las personas lo puedan hacer así que si quieres yo le mi consejo lo que yo he visto que han estado ahí en ese mundo del más del del influencer y del influencer en productos e influencer como tratar de traer gente al negocio espera un tiempo a que tenga ya un poco más de confianza seguridad habilidad y si quieres pruébalo pero te voy a decir la verdad la gente que lo ha probado el margen de error es tan alto que uno dice mejor voy al compañero de trabajo al vecino al amigo al familiar al primo al que conocí ayer en el banco y lo llamo para compartirle porque es un proceso mucho más rápido muchas gracias mentor y permítenos hacerte la última pregunta dicen los expertos en la apreciación que quien aprovecha este medio año que nos queda va a entrar más preparado en el dominio de lo básico al más extraordinario quinquenio que puede existir en la historia del network marketing que es del 2025 al 2030 porque nunca han existido ni las condiciones socios económicas tecnológicas virtuales o sea el network marketing del 2025 al 2030 nunca ha existido ni con Dester Yeager ni con Jim Brown o sea que consejo nos puedes dar para poder entender desde ya en lo que queda el 2024 para entrar a un 2025 un quinquenio que definitivamente sabemos puede transformar la vida y las generaciones de quien realmente quiera ser un un networker exitoso y lograr libertad financiera también una de las cosas no es que estamos viendo los medios que estudiamos y las predicciones que se habían hecho ya de antemano estamos en un tiempo donde las redes de mercadeo están en el mejor momento histórico y es porque han coincidido una serie de factores que potencializan el negocio en el que estás tú y que estoy yo lo potencializan y cuando uno piensa como empresario uno dice cuál es la oportunidad de productividad del mercado o del negocio en el cual yo estoy involucrado pues quiero decirte que según las estadísticas en la industria de la red de mercadeo crezcan de 238 billones a nivel mundial a 478 billones en los próximos cinco a seis años o sea la gráfica de crecimiento va a ser el doble el doble de lo que ha tomado el doble de lo que ha tomado prácticamente 70 años de historia según los expertos pero por otro lado en el renglón que estamos nosotros que es parte de nuestro socio gestor la plataforma del bienestar que el año pasado movió 5.4 trillones a nivel mundial se espera que crezca a 8.6 trillones o sea de 5 a 8 va a tener un crecimiento espectacular y como decía Paul Simpilcer en aquel libro de Next Trillón el próximo trillón él decía que las dos armas gemelas que se juntaban para potencializar una gran oportunidad que iba a ser muchísimos millonarios era la industria de las redes de mercadeo o sea el bienestar y las redes de mercadeo se han unido en un tiempo perfecto donde todos estos medios virtuales nos ayudan todas las herramientas nos ayudan para la comunicación para comunicarnos con las personas para hablar con las personas pero a la vez la gente está buscando un cambio tú sabes lo que ocurrió Giovanni la pandemia concientizó a mucha gente y uno se da cuenta en los países que uno viaja cuando conversa con las personas hace poco fui a Europa y allí en Europa encontré lo que no había encontrado anteriormente mucha gente de un nivel social económico alto interesado en el proyecto porque no están dispuestos a dejar su vida en un empleo no están dispuestos a dejar su vida en un negocio tradicional y han visto en esto una opción real viable alcanzable para poder lograr un estilo de vida más que con dinero con libertad entonces todo eso amplía la oportunidad y si hablamos de que la inteligencia artificial va a seguir desplazando mano de obra pues la gente está buscando alternativas y esto es una alternativa que lo que me fascina a mí a mí me fascina esta oportunidad porque en igualdad de condición esa es la maravilla de este proyecto aquí no te decimos si entrégame tu pensum entrégame tu currículum a ver que si tienes un posgrado si tienes una maestría si tienes un doctorado aquí da igual si estudiaste no estudiaste si eres de ambulante si eres carpintero si eres veterinario no importa lo importante es que tengas tú y estés dispuesto a hacer un cambio real y verdadero y profundo en tu vida a través de la oportunidad porque estás buscando una opción para crear un proyecto de vida que a través de él cobre significado y propósito a lo que tú haces y si tú estás buscando eso tenemos los próximos cinco años Giovanni esto va a ser una gran aventura para la industria pero para nuestra compañía va a ser aún mejor y social economic networker ni decir porque ya estamos listos para nosotros capitalizar esa gran puerta que se ha abierto para todos nosotros o sea cualquiera de aquí le soy sincero y se lo digo con toda la sinceridad del mundo cualquiera que se comprometa que esté dispuesto a trabajar esto con continuidad y persistencia cinco años si empezaste el día de hoy es más que suficiente para que vayas a la máxima posición de platino cualquiera de ustedes lo puede hacer porque a veces pensamos que los platinos son extraterrestres o son genios son superdotados somos gente como tú así como yo simplemente nos apoyamos en un equipo en un sistema nos apoyamos en una filosofía y cultura de hacer negocios nos apalancamos ahí y el resto hizo la magia así que Dios me lo bendiga y mucho éxito muchas gracias mentor abiertos para nuestro aniversario estamos ansiosos las boletas se están moviendo y vamos a aprender de ti y bueno les anuncio que estamos organizando un taller de diamantes para diamantes reclasificados el día anterior con nuestro mentor el doctor que Dios te siga bendiciendo oramos por ti muchas gracias por tu tiempo muchas gracias a las personas que asistieron a este evento sorpresa de nuestro taller semanal y nos vemos en las cimas de las libertades siguiendo el ejemplo el liderazgo y la visión de nuestro mentor exitosa semana por favor asistan a sus centrales a sus centim virtuales colaboren con ánimo con energía a cada centim de su país y bueno a los que están interesados en la centim Colombia hoy tenemos a una persona Juan Carlos Varga otra persona exitosa que ya puede con toda la autoridad de decir hoy tengo otro estilo de vida a partir de los ingresos residuales a través de una oportunidad un equipo un sistema así que las personas interesadas en nuestra centim los esperamos y nos vemos en el aniversario diecisiete de For Life Colombia para poder seguir aprendiendo de nuestro orador principal de nuestro mentor del capitán del barco el doctor Herminio Nevares una exitosa semana y siempre recuerden que para el que cree todo es posible gracias mentor gracias Giovanni gracias a todos el doctor eso otra eso es eso las eso es chale X y X X Y X Y X Ypic